Hola y bienvenidos a BC Learning, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Decoremos nuestra mesa con un estilo marino y requieres moldes de remos, grande y pequeño, brúcula, cartón de embalaje o encuadernación, planchas de huevo, cartulina duplex, papel kraft, esferas de tergopor número 1, bajalenguas o palitos de helado, hilo encerado, color marrón, pieza cerámica o paleta, pinturas acrílicas, colores, azul, blanco, melón, amarillo, crema, siena natural, pinceles, planos o redondos, esponja, papel calca o vegetal, silicona líquida, agua, vinagre, olla, cola de carpintero, plumones, azul, marrón, tijera, regla o cinta métrica, cúter, punzón, barniz acrílico o casero, aceite, cola sintética, lápiz, lija al agua, fina o lima de uñas, recipientes, aguja ladera, tergopor, palitos o brochetas. Primero vamos a empezar con nuestra masa de planchas de huevo. Ahora empezamos el proceso de la elaboración de nuestra masa de planchas de huevo. Y el primer paso que damos es el siguiente. Deben recolectar las planchas de huevo, de preferencia estas de cartón. Por lo general vienen diferentes colores. Vienen, bueno, en esta ocasión es marrón, pero también hay verde claro, verde oscuro, hay morado, hay azul, en fin, las que ustedes tengan a la mano. Y lo que vamos a hacer es empezar a desmenuzar. Es un material muy mareario, ya que es un material reciclado también, y se desmenuza fácilmente. La cantidad de masa que ustedes quieran va a depender de cuántas planchas quieran hacer una o dos. Pero de preferencia trabajen de una a dos planchas cuando elaboren su masa, porque esta masa es muy rendidora. Entonces de preferencia al máximo con dos planchas van a tener una cantidad muy importante de masa para que puedan realizar diferentes proyectos. Aquí en esta olla he colocado la mitad de una plancha. La marrón, que les he mostrado anteriormente, es solamente la mitad. Ya la desmenuzé. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En una olla, en una hornilla, en una cocina, la que ustedes tengan. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por lo general, esta masa, hay otras recetas, que ustedes también pueden ver también en otros canales, que emplean mucho el agua fría. Pero demora mucho el tiempo para que este papel se llegue a desmenuzar. Entonces nuestra propuesta es la siguiente. Colocar en una olla el papel desmenuzado. Agregamos el agua del caño, la cantidad que cubra el papel que tenemos. Empleen una cuchara de madera. De preferencia la más viejita que puedan tener en casa, la que estén de sus. ¿Por qué? Porque para que no tenga contacto con ningún tipo de alimento que ustedes vayan a ingerir. De preferencia, si ustedes ya usan para sus proyectos de manualidades, preferible que ya la reserven. Como ven, la mía ya la he utilizado en otros proyectos, inclusive está teñida, pero no me va a afectar a esta preparación. Que el agua cubra bien. Y lo que hacemos es encender nuestra hornilla. Ahora, en este caso estoy empleando una cocina eléctrica, pero ustedes pueden emplear otra. Solamente lo que vamos a hacer es que hierva, que rompa el hervor. Eso es lo que vamos a esperar. Y una vez que rompa el hervor, bajamos a temperatura media y lo dejamos por espacio de 20 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es esperar a que rompa el hervor. Como vemos, ya rompió el hervor nuestra preparación. Ahora lo que vamos a hacer, la vamos a bajar a una temperatura media y lo vamos a dejar por espacio de 20 minutos. Transcurridos los 20 minutos, lo que hacemos es ya apagar el fuego de nuestra hornilla y en este momento lo retiramos para que se entibie, porque ya que está caliente, no lo vamos a poder exprimir el agua. Así que esperamos que se entibie, que sea algo tolerable, que podamos resistir. Y le vamos a agregar de una a dos tapitas de vinagre blanco. Porque lo que va a ser el vinagre blanco es un preservante, para que esta masa no sea duradera. Dos tapitas. Removemos bien y lo dejamos que se entibie, para luego seguir con el procedimiento de la elaboración de nuestra masa de plancha de huevo. Una vez que ustedes ya vean que el agua ya se ha entibiado, y ustedes lo puedan manejar, lo que vamos a hacer es que la plancha, bueno, que es un cartón reciclado, no necesitan licuadora ni mixer, nada. Simplemente con hervirlo, ya les queda, miren el cartón, suavecísimo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a exprimir, así, haciendo presión, botándole el agua, pero no lleguen al punto de que esté seco, tiene que estar húmedo. Y lo vamos colocando en un recipiente. Se hace rapidísimo, porque esto no les va a tomar hacerla máximo un par de horas. Más que si lo hicieran con agua fría, por lo menos tienen que esperar hasta 5 horas, para que recién se pueda hacer el papel, el cartón de esta forma, así desmenuzar. Entonces, si ustedes lo hierven, en cuestión de media hora, ya lo tienen listo, para que ustedes ya lo puedan ya trabajar y elaborar su propia masa. Media hora ya, a los 10 minutos, rompe el hervor, 20 minutos más, se entibia, en unos 5 a 10 minutos, dependiendo de la estación que se encuentre. Hacemos este procedimiento. También ya está con nuestro preservante, que es nuestro vinagre blanco. Y ahora, lo que voy a hacer es aplicar la cola de carpintero. Y ahí empezamos a mezclar. Por eso que les dije que no exprima al punto de dejar seco, tiene que estar húmedo el cartón, para que pueda fusionarse muy bien con la cola de carpintero. La cantidad de cola es cantidad necesaria, no se pone una medida exacta, porque va a depender mucho de cuánto de cartón ustedes hayan hervido. Pero, como ven, miren, ustedes solamente con que se desintegre la masa, así es lo que va a quedar. Amasan bien, desintegre, y lo que hacemos es lo siguiente, lo vamos a tener que embolsar. En una bolsa, la que se esté más transparente de colores, colocarlo en un recipiente con tapa. Acá ya tengo un vaso más avanzado. La colocamos, y la refrigeramos. ¿Por qué les digo que la tiene que refrigerar su masa? En ese momento que está la refrigeración, que es donde se compacta todo, ayuda el frío a que su masa quede así de suave. Les recomiendo que ustedes la van a refrigerar mínimo dos horas. Por eso les digo, o sea, el proceso es rapidísimo de elaborar. Pueden hacer diferentes proyectos. El primero que van a hacer, va a ser la bandeja, con nuestro muelle marino, que lo vamos a realizar más adelante. Como ya le hemos hecho vinagre, esta masa nos puede durar hasta dos meses. De uno a dos meses, pero siempre tengan en cuenta refrigerada y en un recipiente con tapa. Así que ustedes van sacando, lo utilizan, les queda, lo vuelven a guardar refrigerada hasta concluir con toda la cantidad de masa que ustedes hayan elaborado. Para realizar esta decoración marina, lo que vamos a hacer son una opción de una bandeja en forma de reno. Acá les muestro los dos moldes del remo grande y del remo pequeño, que va a estar publicado en nuestras redes sociales para que ustedes lo impriman. Lo que vamos a hacer ahora es que nuestras bandejas de remo las hemos trabajado en cartón de cuadernación. Ustedes también lo pueden reemplazar con cualquier otro tipo de cartón, de embalaje, de alguna caja que también tenga. Funciona muy bien. Lo que van a hacer es trazarlo y cortarlo con el cúter o cuchilla para que sus cortes salgan muy limpios. Cuando trabajamos en cartón, ya sea el de cuadernación o el de embalaje, de frente nosotros no pintemos. Lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a humedecer nuestro cartón y lo vamos a delivitar. De preferencia, debemos impermeabilizar nuestro cartón. Hay dos formas. Si ustedes tienen barniz acrílico al agua, con el acabado que tengan, le pueden dar una capa en todo el cartón. Y con eso es suficiente. Si no, también pueden optar por la cola sintética o la cola escolar con la ayuda de un pincel. Con la ayuda de un pincel y aplicamos de forma directa en nuestro cartón. Así. Acá ya hemos aplicado la cola sintética. Hemos dejado este sector para que ustedes puedan ver y lo aplicamos. Y lo que va a hacer es ponerle una capa a nuestra cola sintética y sobre esto vamos a pintar. Y ya cuando trabajemos, ya nuestro cartón no se va a ablandar. Porque por lo general, si ustedes no le ponen esta capa, el cartón se empieza a ablandar y se les puede romper mientras ustedes siguen trabajando. La cola sintética es una opción casera que reemplaza al barniz al agua que también se le puede aplicar. Estiramos bien la cola, de preferencia no dejar estos grumos. Así. Y luego lo dejamos secar. Esto se seca rapidísimo. Y lo que vamos a hacer después, vamos a empezar a darle las capas de color. Como segundo paso es, luego que ustedes ya hayan cubierto, barnizado o aplicar la cola sintética a su remo, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer este trazo. No se preocupen porque en los moldes también va a estar indicado estas definiciones en ambos remos. Este sector va a ser lo que vendría a ser la arena. Vamos a pegar acá un muelle con o baja lengua. Luego del segundo sector donde vendría a ser el mar, vamos a aplicar nuestra masa de planchas de huevo que la hemos elaborado en el primer segmento de este tutorial. Una capa con el color siena natural. Solamente una capa, directamente. Y como ven, con el barniz o con la cola sintética queda muy bien el color acrílico, la pintura acrílica sobre nuestro cartón. Y no se ha desmenuzado, nada. Lo protege muy bien. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos aquí una esponja. La esponja que todos tenemos en casa. La más sencilla y es muy económica. Pero hay una esponja que le dicen esponja marina. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con la ayuda de una tijera vamos a empezar a hacer como cortes. Así. Pueden usar tijeras si quieren más finitas o también si no tienen tijera, si tienen las uñas más largas, también ustedes pueden empezar a sacar así sectores. Estas opciones funcionan muy bien. O lo hacen con la tijera o con la ayuda de sus uñas pueden ir arrancando algunos sectores. Pero así hacemos la esponja. Y le vamos a dar ese efecto que tienen las esponjas marinas. En caso la tenga la usan lo que vamos a hacer ahora en el siguiente paso. Queda como estos agujeros que es similar a la esponja marina que también la pueden encontrar en cualquier tienda de manualidades o artísticas como le dicen en otros países. Así. La forma de usar esta esponja que ustedes desean lo hacen directamente con las manos. Ahora estoy con guantes y la agarramos así y empezamos a aplicar. Otra forma es los ganchitos de ropa que todos tenemos ya sean los de plástico o los acrílicos o los de madera y lo que hacemos es sujetamos así la esponjita y lo utilizamos ya que vendría a ser como un mango para que podamos aplicar y no nos manchemos. Ahora lo que hacemos acá tengo el color melón o salmón o color piel ya hay diferentes nombres que reciben esos colores todo depende de la marca de acrílico que ustedes empleen y lo que hacemos es vamos a cargar nuestra esponja y vamos a descargar un poquito en la misma en la tabla de cerámica o paleta que también ustedes cuantan. y lo que hacemos es empezamos a aplicar por toda nuestra base que ya le hemos dado el siena natural dándole ese efecto como si fuera la arena de mar al hacer esos agujeritos le damos un efecto muy peculiar pero ustedes también le pueden agujerear un poco más lo que vamos a hacer es aquí tenemos nuestra masa que hemos realizado con las planchas de huevo es una masa muy suave muy versátil y sigan todos los pasos para que obtengan este resultado ahora vamos a trabajar por sectores vamos a seleccionar un pedazo y la masa queda muy blandita y fina la pueden hacer ustedes más gruesa también esto ustedes pueden hacer infinidad de proyectos vamos a dar más ideas cómo utilizar esta masa ya que tiene pegamento no necesitamos colocar ningún tipo de pegamento de forma directa aplicamos tenemos aquí un pedazo trabajan por sectores si van a realizar ese proyecto háganlo tranquila o tranquilos también en casa sin ninguna presión para que le salga muy bien esta idea siguiendo la forma todo este sector que está libre lo vamos a cubrir con nuestra masa ya que esto vendría a ser lo que es la orilla la espuma le voy a dar un poco más de altura ya lo que viene en este segundo sector que vendría a ser ya el mar lo voy a poner un poco más ligera más delgada la masa como ven eso tiene un poco de altura ahora vamos a hacer un poquito de más eso sí más finito mucho más finito y vamos a aplanar solo a la hora de aplicar se va pegando la masa directamente a nuestra base no necesita ningún tipo de pegamento porque ya la hemos preparado con la cola de carpintero a medida que usted va presionando se va estirando la masa por eso le digo que esta masa también además es muy rendidora así ya se ven los dos niveles y aquí queremos un poco más de altura que es cuando llega a la parte de la arena y ese es el sector que vendría a ser el mar cubrimos todo y lo dejamos secar el tiempo de secado de esta masa va a depender mucho en que estación se encuentre si es verano va a secar muchísimo más rápido pero si usted está en invierno y debido a la humedad puede demorar un día voy a continuar con el pegado de toda la masa que tenemos aquí para luego empezar ya a pintar y colocar nuestro muelle aquí en un paso más avanzado tenemos ya el remo grande como ven acá ya es lo que hemos aplicado primeramente en el siena natural y con nuestra símil esponja marina con el color salmón salmón perdón con el color salmón o piel una vez seca ya toda nuestra masa le vamos a dar dos capas de pintura acrílica blanca o si no puede ser la pintura esmalte que aplicamos en nuestras paredes cualquiera o también puede ser la base blanca que también se utiliza para aplicarle el color lo que vamos a hacer solamente vamos a emplear nuestro color bueno el azul o azulino o el azul acero o azul ultramar o el azul clásico ya eso va a depender de como ustedes lo quieran o también pueden emplear el color combinarlos también con el color turquesa en esta paleta lo que he hecho es lo siguiente he aplicado una cantidad de azul cuatro cantidades y le he ido agregando el color blanco para que tenga estas tonalidades para que al momento de aplicarlas de claro oscuro se vean ahora vamos a empezar desde la orilla dándole algunos jaspes en color celeste más clarito porque como sabemos la espuma siempre viene en color blanca pero que se me deja con un poco del marrón que es la arena luego vamos a seguir con el otro azul perdón se le hace más claro luego un azulino y finalmente ya el azul ultramar que va a ir al final y empezamos a aplicar de forma directa ya que esto tiene una textura entonces le va a dar como un relieve a nuestro trabajo en el sector de la orilla solamente le voy a dar una mano y aquí lo que vamos a aplicar es la técnica de húmedo sobre húmedo o sea no vamos a esperar a secar entre color y color aquí le he dado un poco del celeste el más clarito vamos a aplicar el segundo que vendría a ser dentro de la misma gama y le digo húmedo sobre húmedo porque a medida que vamos avanzando unimos color por color lo vamos a fusionar así entonces no se va a ver la diferencia entre color y color al momento de fusionarse inclusive ustedes pueden dejar también algunos relieves también en color blanco y aquí aplicamos nuestra tercer color del degradé y vamos mezclando y acá es donde ustedes ven se va funcionando y no se nota de una forma brusca cuando hemos unido estamos realizando este degradé ¿ve? acá igual acá también se ve y luego ya va el color que hemos elegido dentro de nuestro degradé luego acá igual voy a dar otro sector para luego finalmente concluir con nuestro azul ultramar y finalmente el color original que es el ultramar que realizamos un degradé combinándolo con el color blanco y así hemos concluido con el pintado de nuestro sector que vendría a ser nuestro mar ahora lo que vamos a hacer es dejar secar porque vamos a armar ya nuestro muelle con nuestros bajaletas para el armado de nuestro muelle vamos a apoyarnos en los bajaletas vamos a colocar tres de ellos de forma estas son horizontal y de forma vertical vamos a colocar otras bajaletas así y con la ayuda de un pegamento en este caso la pistola de silicona con las barras de silicona puede ser la silicona líquida a un pegamento instantáneo ustedes vamos a ir pegando cada una de nuestras bajaletas así es como lo vamos a presentar ahora lo retiro para ir pegando primero la base porque tiene que ver correctamente como lo estoy armando porque esto nos va a servir de referencia con este armado tanto para el posabinos como para el servilletero teniendo en cuenta donde lo tenía ubicado pero si ustedes tienen alguna duda puede ser que hagan una pequeña marca para que sea su referencia y lo puedan pegar también pueden hacer esto solamente levantan a un extremo para que no lo muevan también si es que no lo marcan entonces ya tenemos nuestra base y ahora lo que van a ir en siempre si ustedes desean eso también lo pueden ampliar un poco más más o menos dejen una separación de un milímetro entre cada una de las bajaletas y así sucesivamente hasta concluir con todas con el pegado de todas la silicona caliente siempre deja estos hilitos lo que hago es retirarlos y dejo limpio mi sector así es como va a ir quedando va tomando forma nuestro reto una vez seco nuestro acrílico lo que vamos a hacer es aplicarle una o dos capas de nuestro barniz acrílico por el reverso de nuestro remo le podemos dar una capa de pintura del color que ustedes tengan puede ser el mismo que han empleado el mar el marrón o en fin u otro color que ustedes también tengan o también lo pueden pintar en color blanco y lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí tengo estos corchitos y lo que va a ser estos corchos que nos van a servir de soporte para que nuestro remo nos sirva de bandeja es una bandeja decorativa lo que si va a ser que sobre ello vamos a van a ver más adelante como vamos a colocar nuestros recipientes en papel kraft con nuestro piqué más no es que ustedes coloquen de forma directa sus alimentos sobre estas piezas porque estamos claro no son productos tóxicos pero es preferible mejor que sobre este coloquemos recipientes ahora lo que vamos a hacer es que por el reverso vamos a empezar a pegarlos así es como vamos a ir pegando cada uno de nuestros corchos y con la ayuda en este caso estoy con la silicona caliente ustedes pueden emplear otro tipo de pegamento también fuerte que haga efecto nuestro pegamento se enfríe y ahora lo que vamos a como ya mencioné barnizarlo y lo reservamos al igual que nuestro remo pequeño que también lo vamos a concluir esta es nuestra presentación que hemos concluido con cada uno de nuestros proyectos de nuestra decoración para nuestra mesa al muy estilo náutico naví marino marina como las puedan llamar en diferentes partes del mundo tenemos acá ya nuestra bandeja concluida de nuestro remo grande que hemos realizado un muelle lo hemos pintado el mar y sobre ahí hemos colocado nuestro famoso juego infantil manzanita come coco en que en el interior hemos colocado diferentes tipos de piqueos para disfrutar y acompañarlo con una copa de vino ya tenemos acá nuestra botella nuestro posadino y ya nuestro servilletero con sus respectivas servilletas para emplear en el momento de nuestra reunión o lo que deseamos realizar espero que les guste es una propuesta muy simpática muy sencilla con elementos que podemos conseguir fácilmente también hemos tenido reciclado no se olviden de realizar su masa con las planchas de huevo que es muy versátil y les sirve para diferentes proyectos hemos empezado con este y vamos a realizar muchos más muchas gracias por suscribirte a nuestro canal seguirnos en redes sociales compartir nuestros videos y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de Besselerme nos vemos en el próximo Chau ¡Hasta la próxima! Chau Chau CC por Antarctica Films Argentina